La piscichiripis, caspichó ¡Ey! ¡Cállalo! ¡Eso, pasito, pasito, pasito! ¡Dale, mi gente! ¡Cállalo! ¡Eso! ¡Cállalo, rito! Aquí a dos pelotas porente Congreso, pinta aquearuauante Para fanarese a que la canta hay jugando Até el tu año su kasih ¡Ai! ¡Oi! Aquí a dos pelotas porente Congreso, pinta aquearuauante Para fanarese a que la canta hay jugando Até el tu año su kasih ¡Eso, pasito, pasito! ¡Eso, pasito! ¡É y pere! Así, 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 así Dale, dale ¿Dónde está el señor Luis Mata? De baile, de baile 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 De baile